Otro día de diversión en el mundo del mundo ¡Olvídalo! ¿Qué dijo usted? ¡Siéntate de una vez! ¡Gracias señor! ¿Dónde has parado? Vamos Bob Esponja Fondo de rocas Enesis Acérdate el bikini No sé Solo espera que te tome jure y lo sabrás Vamos autobús Tengo que comenzar Sí, excelente Llegaré al fondo fondo de bikini Soy el primer paciente Por que nadie me lo discuta Bueno Soy el 69 en la fila Y no lo olviden Sí, excelente Dos es dos después ¡Despreocúpete Bob Esponja! ¡Voy a paratarte! ¡Voy a paratarte!